Canal Abierto Hola a todos, bienvenidos a Canal Abierto Que delicia recibirlos con la mejor energía Recuerden que si tenemos buena actitud De una energía arriba, podemos cambiar tantas cosas en nuestras vidas Saludamos a todas las personas que nos ven a nivel nacional A nivel internacional también en Miami Recuerden de siempre estarnos escribiendo a Canal Abierto arroba cosmovisión punto tv Hoy definitivamente les tenemos toda la mejor información Para este fin de semana, para que usted se programe, se agende Comparta con los niños, recuerden que esta semana Legalmente es una semana donde todos los niños descansan Los niños de guardería, los niños de primaria Así que ustedes, papás o tíos de niños O abuelos de niños Pues aquí les vamos a dar una agenda muy completa Para que usted pueda hacer cosas divertidas con ellos Además, vamos a tener una súper información Porque ustedes saben que Canal Abierto Trata absolutamente todos los temas que tienen que ver con la ciudad Vamos a estar con un enviado de Dios Un angelito, él es el padre Nevardo Que nos va a hablar sobre temas muy importantes Para ver cómo seguimos conversando Conservando la fe y nuestra conexión con Dios También vamos a tener temas para papás Vamos a tener un tema muy especial Que es para todas esas personas que quieren formar empresa Y también para las personas que hace ocho días Quedaron muy antojadas con el tema de liderazgo Con Giovanni López También nos estará acompañando al final del programa Así que espérenlo, no se lo pueden perder Y en estos momentos nos vamos con Luis Romero Ustedes saben que Luis Romero es nuestro reportero querido Que siempre anda por diferentes puntos de la ciudad Y vamos a tener, aparte de una panorámica muy bonita Del aeropuerto Enrique Olaya Herrera Para después irnos a la unidad deportiva de Belén Con Luis, que nos tiene mucha información Sobre todo con un deportista olímpico Porque obviamente Canal Abierto está muy comprometido Con los temas deportivos Eliana, así es, en Canal Abierto también hay espacio para el deporte Y en esos momentos yo me encuentro ubicado en la pista de Bicitros Antonio Roldán Betancur, ubicada en el barrio de Belén Y precisamente a esa hora nos acompaña Campeón Olímpico en los pasados Juegos de Londres 2012 Estamos con Carlos Mario Kendo, quien alcanzó la medalla de bronce Bienvenido a Canal Abierto en el día de hoy ¿Y qué significó para usted esa medalla? Para mí fue algo muy importante El hecho de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos Representó mucho y más traer una medalla Porque nosotros, yo siempre la soñé Y siempre esperé una de estas Y tenerla acá, ella traerla para mi casa Para la gente de Antioquia Para la gente que me conoce Compartir con ellos esta alegría fue algo muy significativo Usted en esos Juegos Olímpicos, mientras iban avanzando las competencias ¿Qué sintió cuando se llegó a la gran final Y alcanzó esa medalla para todos los colombianos? Bueno, mientras iban en las eliminatorias Iba haciendo algo muy bacano Porque era como afrontar nuevos retos Porque cada vez que uno competía Era competiendo en una final Porque estaba cumpliendo con los mejores del mundo Entonces era un reto cada vez Y el hecho de la final fue ya más tranquilo Porque sabía que lo que iba a ser para mí Así iba a ser Entonces salí muy tranquilo Y di lo mejor de mí toda la competencia Y el resultado fue el que todo el mundo conoce Muchas alegrías, muchos reconocimientos También usted es del municipio de La Estrella Ya también hay una pista de visitados que tiene su nombre ¿Qué significa para usted como deportista Que lo elegien tanto de esa manera? Bueno, el hecho de tener una pista Nunca me lo imaginé Es un sueño hecho realidad Porque todo deportista sueña con tener su propia pista Con su nombre Y pues que sea algo representativo para La Estrella También es importante para mí Y no, pues agradecido con toda la gente Y todos los esfuerzos que han hecho Desde la parte empresarial A la parte de La Estrella Que me ha apoyado muchísimo Y todos los entes gubernamentales Aquí de Antioquia Entonces creo que todo eso ha sido importante para mí Carlos Mario, medalla de bronce ¿Qué viene en cuanto a su preparación Para los próximos Juegos Olímpicos? Porque su sueño me imagino que también será Ir buscar la medalla de oro Claro, viene la preparación para arriba Comenzamos desde ahora pensando en que Podemos hacerlo muchísimo mejor En los próximos Juegos Olímpicos Para el próximo año tenemos campeonatos mundiales Por ahora concentrarnos en los Juegos Nacionales Que tenemos ya en el mes de noviembre Entonces eso va a ser la meta Para treinar bien este año Bueno Carlos Mario, muchísimas gracias Por estar en Canal Abierto La invitación para todos nuestros televidentes Para que también se animen Hagan parte y puedan disfrutar De toda esta disciplina del Bicitroz Eliana, esta es toda la información que tenemos En esos momentos Yo me despido Más adelante desde otro punto de la ciudad Nos estaremos viendo Para traerles más información A todos nuestros televidentes Luis, gracias Un besito Saludos también para Carlos Mario Y ahorita Y ahorita